Corazón Económico de Sinaloa, Los Noticieristas presenta Análisis Agropecuario con el experto Raimundo Elizalde. Como todas las semanas, estimados radioescuchas, vamos a seguir hablando sobre temas agrícolas y hoy que el tema del maíz, de la comercialización del maíz y del trigo siguen siendo un tema de moda y que es una problemática actual que no se ha podido solucionar, vamos a seguir platicando sobre el tema del maíz. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es una Reserva Nacional Estratégica de Maíz y cómo puede ayudar a la comercialización de este producto. Para lograr el desarrollo económico y social de un país en todos sus sectores económicos y en todos los estratos sociales, se debe analizar de manera muy amplia y consensada qué tipo de país es el que queremos construir. Si se trata de convertirnos en una nación dependiente de los productos y alimentos que importemos de otros países, la política de mantener el libre mercado y desaparecer los apoyos gubernamentales para la agricultura comercial es el camino más seguro para lograrlo. Si por el contrario, se aspira a un proyecto de nación vigoroso donde se priorice la seguridad alimentaria, entonces es necesario redefinir a fondo el rumbo de las políticas públicas enfocadas al campo mexicano, diseñando programas que permitan consolidar un desarrollo socialmente justo para todos los productores de nuestro país, tanto a los que se dedican al autoconsumo como a los que producen a gran escala para alimentar a México. Si nuestra nación quiere seguir conservando su identidad, tiene que plantearse como objetivo ineludible garantizar a su población vivir con estabilidad social. Y para lograr ese objetivo, el gobierno debe cumplir con varias condiciones, entre las cuales la seguridad en la disponibilidad de alimentos para la población es quizá una de las más importantes, porque un país que depende de otra nación para conseguir sus alimentos es vulnerable y está expuesto a la inestabilidad provocada por quienes lo proveen de comida, cada vez que sus intereses se encuentran amenazados. La globalización, por supuesto, es un proceso irreversible en donde la única alternativa posible de los productores es competir en los mercados con los recursos hoy disponibles contra otros países que tienen programas de apoyo gubernamentales con lo que nos deja en clara desventaja. Para contrarrestar esta situación, la producción del sector primario en México debe ser planeada, considerando la importancia de la agricultura como generador de alimentos y de materia prima para el sector de la industria y la transformación. Y, por supuesto, estableciendo políticas de Estado que garanticen su crecimiento y su desarrollo. A pesar de que en México se cultiva maíz a lo largo y ancho del territorio, prácticamente en todos los estados, en los últimos 40 años el maíz que se produce ha sido insuficiente para satisfacer las necesidades internas y, por ello, se han tenido que importar más de 17 millones de toneladas, principalmente los de Estados Unidos, de Sudáfrica y, últimamente, en gran medida, de Brasil. Para disminuir esta dependencia externa, una de las estrategias que han seguido diversos países es la de ir desarrollando a través del tiempo una Reserva Nacional Estratégica de Maíz, definiéndola como la capacidad que tiene el gobierno de poseer, almacenar y conservar de manera adecuada la cantidad de grano que un país consumirá durante un periodo mínimo de seis meses, considerando que México produce en dos ciclos del año. De esta manera, la Reserva Estratégica garantizará la disponibilidad de maíz que se consumirá en el ciclo siguiente en el caso extremo de que, por factores adversos, no se lograra la producción agrícola programada. En el caso de México, la cantidad de maíz que se necesita en un año contempla la demanda para consumo humano, animal e industrial, más o menos cuantificado en 45 millones de toneladas. En el caso exclusivamente del consumo humano, este está calculado en más o menos 18 millones de toneladas anuales, es decir, 1.5 millones de toneladas mensuales en promedio. De esta manera, una Reserva Estratégica que al menos garantice el consumo humano por seis meses debe de tener cuando menos debe de ser de 9 millones de toneladas de maíz. Este año, los gobiernos federal y estatal han decidido conformar una Reserva Estratégica de maíz, con lo cual se pretende romper el esquema tradicional de comercialización de la cosecha de maíz de Sinaloa. Segalmex, por parte del gobierno federal, adquirirá un millón de toneladas y el gobierno estatal 500 mil toneladas, lo cual es claramente insuficiente para poder influir de manera significativa en las 4.5 millones de toneladas de maíz que faltarían por comercializar en Sinaloa. Y por supuesto, también es una cantidad insuficiente para establecer una Reserva Estratégica, ya que con ese volumen solo se cubrirían las necesidades de consumo humano de México para 30 días. Por lo anterior, valdría la pena darse la oportunidad de pensar fríamente lo que se quiere hacer de México, convertirnos en una nación que dependa de los países que ahora son proveedores de una parte importante del maíz que se necesita, o tomar una decisión política con un compromiso social hacia todos los productores del país, tanto pequeños como medianos y grandes, estableciendo programas bien fundamentados que permitan alcanzar la suficiencia alimentaria con base a nuestros propios recursos, con políticas públicas que permitan desarrollarse tanto a los agricultores de subsistencia como a los productores comerciales. Esta es la información del día de hoy.